Luis Romo, centrocampista de Cruz Azul, reconoció que el 2020 fue un año lleno de fracasos para la máquina. Yo creo que fue un año con muchas adversidades que supimos manejar muy bien y llevamos un gran paso, yo creo que en 90 minutos de los que nos pasó echamos a perder todo un año y pues las conclusiones fue que un año donde tuvimos fracasos, nada más la verdad no conseguimos nada, estábamos muy tristes, muy dolidos y la verdad lo único que te puedo decir es que fue un año total completo de fracasos para nosotros. Romo subrayó que las eliminaciones en Liguilla y la Conca Champions cierran 10 días de terror para los cementeros. Un profesional es profesional todos los días, esté o no esté en competencia, entonces nos tenemos que mantener porque el comienzo viene muy temprano y aprovecharlo al máximo posible porque como dices tú, han sido 10 días del terror y hay que salir adelante, que no hay otra. La verdad yo creo que el futbolista tiene revanchas muy pronto y hoy dejamos ir una, pero tenemos que mejorar para empezar el otro torneo al 100% porque entre más grande se haga la cadena de derrotas, peor va a ser, entonces tenemos que darle la vuelta y empezar a componer todo. El volante concluyó aceptando el enojo de los aficionados de Cruz Azul porque les fallaron en todo. La verdad yo creo que yo era el más ilusionado del, no sé, yo les di ese mensaje a los aficionados de que se ilusionaron en todo porque yo creo en Cruz Azul, creo en nosotros mismos. Es muy difícil decirle a un aficionado ahora, cuando todo está mal, decirle, creen en mí, creen en nosotros. Entonces hoy me toca creer en mí, yo, trabajar, creer en mis compañeros, dar el máximo, volver a esa humildad que tal vez pudimos haber perdido en ese partido y trabajar. La verdad, el aficionado tiene todo su derecho de estar en este momento triste o enojado con nosotros porque nosotros les fallamos gravemente, la verdad. Creo que ustedes, nosotros lo sabemos, lo que hicimos no corresponde por un equipo como Cruz Azul, entonces ahora nos toca a nosotros solos luchar para adelante y empezar a subir a quien se pueda y ilusionarlos o tal vez simplemente jugar cada partido al 100% y jugar para lograr el objetivo. La verdad, no tengo un mensaje claro para ellos, lo único que puedo hacer es pedirles disculpas y trabajar para convencerlos y por ellos y por nosotros también. Gracias.